¿Qué es el síntoma? Nuestro cuerpo no tiene forma de comunicarse con nosotros más que a través de los síntomas. Anteriormente lo que hacíamos es aparecer el síntoma, íbamos por el medicamento y pensábamos que ya estaba. Nos damos cuenta que muchos síntomas son recurrentes y es esta información que está queriendo llegar a nosotros. Claro que hay que tomar el medicamento, no hay que sufrir, pero sobre todo hay que tratar de entender cuál es el mensaje que nuestro cuerpo nos manda a través del síntoma. El dolor de estómago, el dolor de cabeza, el que yo me rompa una pierna o un brazo, me quiere decir algo. En el momento que yo tengo esta información es realmente una herramienta muy práctica porque la enfermedad o el síntoma está ahí para eso, para mandar un mensaje. En el momento que yo lo entiendo y lo cambio, la enfermedad desaparece. Una típica es la gripe. Pensamos que es porque no nos pusimos el suéter o salimos descalzos, pero ahora nos damos cuenta que hay gripas de primavera, verano, otoño, ¿no? Antes era nada más de invierno. Una gripa lo que nos quiere decir es confusión mental. Es que estamos hasta el gorro de muchas cosas pasando a la vez y nuestro cuerpo, siendo muy sabio, lo que nos pide es descanso. No me siento tan mal como pudiese ser la hepatitis, por ejemplo, ¿no? Que la hepatitis, no me siento mal, pero no me puedo mover de la cama. Aquí es al revés. Me siento muy mal y yo soy la primera que no me quiero mover de la cama. La gripe lo que quiere decir es que son como muchas cosas pasando y que me están confundiendo.